Rats, ¿cómo están? ¡Feliz domingo! Hoy es un programa bien chévere Hoy día vamos a hablar un poco de los viajes que hemos tenido con ese skate Esta nada voy a pecado, se están penando ya con chas La parca Arrancó el domingo con todo el skateboarding como te gusta Hoy vamos a hablarle los viajes que hemos tenido con ese skate a lo largo de todo el programa que hemos hecho desde hace mil años El primer programa de ese skate lo hicimos por un viaje de chamba con mi causa Franklin, fue chévere porque descubrimos spots que no habíamos visto nunca, spots que están cerca de la playa Ahí se veía todo el paisaje todo serio Fuimos para grabar un programa de surf porque trabajamos ahí con mi causa y la nada activamos el skate y pues y ahí estábamos puta con Franklin así metiéndole las que podíamos también porque el piso tampoco no era que sea tan chévere, ¿no? habían spots así bien roots Mi causa ahí empezó madrugando con no le llevó el manual y ahí todavía no te votaban ni serenazgo había como las huevas mi causa casi se tropieza también pero ya al final le dio bien serio tiene que ser su terreno solano también luego ahí puta yo me me puse las pilas dije esta huevón y activé un backside ahí primero relajado piso una caca era pero hay que darle más el skate y ahí dije ya apenas todas las cremas ya me volvieron a grasa y morir así como para calentarla serio aquí no se hace spots serio lo chévere es que con el solcito ahí te metes tu chelita cevichón nada más fue chévere porque en verdad todos lo grabamos casi en un día o en dos creo pero fue el toque nomás sacamos un par de tomitas nomás ahí y fluyó nomás y al día siguiente nos metimos el piscinón cevichón y ahí fuimos a un spot que era una cancha de fútbol que tenía un murito que no corría nada por cierto y ahí le apliqué un fallo feo a lo cholo nomás metí y ahí trataba que me caga de calor también a veces solando 40 grados como en las huevas y ahí se apliqué un five o two fronts ahí mi causa Franklin llegó una bajadita que también en el piso estaba choclazo y ahí le aplicó un flich y bajó otro pendejo ah de ahí cobró mi causa cayó un primo después volvió a caer una perra eso se hería ahí en la mano y ahí le metió mi causa queremos volver a ir ojalá que se activen los viajes ahí para pelear a la gente de Trujillo pero pucha guanchaco es chévere el pelo lo que puedo rescatar de este viaje fue que en verdad el solano hasta que nos cayó pero así nos chancaba bien pero descubrimos spots los spots más chévere son los que encuentran así de la nada que es rats así que tú cuando vayas de viaje explora nomás no te quedes todo gil así en tu cama tirado esperando a que a que te llame el filmer no seas muy champion después nos fuimos a Tumbes fue un viaje que coordinamos con la gente de recio de ropa recio y nos dijeron bueno vamos a Tumbes así chévere y ahí nos pasamos un toque de ecuador y dijimos ya nos pareció paja fue un viaje de 20 y no se cuantas horas tuve que dibujar la radio otra vez mía culo cero y fue chévere porque fuimos una comitiva bien serio estaba Nicolás Gutiérrez estaba Antonio Berrecio y unas puntas más ¿no? y ahí nos juntamos con la gente de Tumbes también 19 horas creo metidos en el bus pero valió la pena también nos ven sus grillos también ahí porque había una plaga este ahí nos recibió la gente ¿no? de Tumbes chévere con abrazo apanado y con sus cartelitos también que digamos más rockstar también causa chévere fuimos con Alex Tapia también el cevichero número uno mi causa puta serio en serio cuando te armas tu comitiva con tus causas y te vas de viaje ahí fuimos así pero con todo nomás a darle 30 grados más jugaron así como 32 y ahí nos fuimos un toque a la placita de Tumbes y ahí los monstruos empezaron a aplicarle todas pues de ahí Nicolás y mi otro causa también puta ah se volvió a dar un besado en Oli de ahí Nicolás le metió un flip ahí el piso resbalaba de acuerdo era pendejazo que cabía en caerle pero es tombols de ahí Nicolás puta se pasó de frío mi causa por arriba del jarrón si no le das te quedabas ahí puta como como si tuvieras tu maceta de ahí Nicolás puta quiso pulsear un croquet cobró bien serio pero al final le dio mi causa bien serio ese puta está chorado bien bien gringo de ahí nos fuimos con una especie de canales así con la gente que puta Franklin estaba abajo esperando a la gente porque si no se iban al río con chesumadre puta teníamos un paisaje bien chévere puta nos fuimos una banda bien seria fuimos ahí ah y nos juntamos con los locals ahí para meterle y ahí la gente aplicó al canal este seco a Alex le aplicó un Oli de ahí en el caso de Antonio le metió un Oli Indy y ahí puta activó un Vaxer mi causa un pendejo ahí pling a lo frío nomás ya era de noche no se veía ni pincho creo que habíamos ido con un focorrador para volumbrarlo a mi cabeza y se dio la huevada chévere ahí Nicolás le aplicó un Hefley Vax ahí también una Chaplin y al día siguiente me acuerdo que había un campeonato puta ahí la gente se mandó a las gradas los de Rez hicieron un campeonato ahí también vamos a ver que le metió pistre de Zeta y ahí le aplicó un Harfle creo ahí está Nicolás Hefley Vindi poco chés y ahí me causa a Alex le aplicó un Harfle más serio a mi causa le aplicó un Harfle un Sazón e hicieron su campeonato y primero a la gente a los más chéveres en serio luego la gente se juntó y cayeron para zorritos a los dos puta fue chévere porque hubo una experiencia ahí cae de risa que que el carro se cagó y tuvieron que hacer que la gente se baje a empujar y puta miren pasó un agua bien chévere ahí todos se les cagó el carro y tuvieron que bajarse a empujar y de ahí se tuvieron que correr para meterse uno a uno al carro si no los dejaban parecían hasta que como Choro nomás te metía o la del delfín hasta que reviente pero puta es chévere montar frente al mar así todo chévere con tus patas así todo relajado y ahí mi causa Franklin se metió una pasada también bien relojero mi causa pero le metió un ahí Franklin le mete sinón de Healflip va de fresa y le mete unos light bigs como pendejo por ahí pasa un río también o sea ahí es y ahí terminó el tour y luego nos fuimos a Ecuador ya para el viaje a Ecuador fue otra historia ¿no? nos fuimos así bolita con la misma mancha así tomamos como dos buses y llegamos por la frontera donde hay un mercado que pues no hay ni seguridad pero llegamos ahí como pendejos nada más Cofla ahí escucha eso está pero de la araña me parece una tripa acá y ya pero pasabas el mercado nomás tu pendejo y ya llegabas a Ecuador ni DNI te pedíamos pasabas de fresa nomás amigos nos hicimos un local ahí que le metió un gap que era un espacio y puta le metió todas le metió Healflip mi causa de acá de Perú también le metió flip Nicolás le metió Healflip flip flip 360 le metió mi causa Ecuador chorando puta el Ecuador caminaba y encontraste spots como mierda esa es la entrada esa es en Machalla resulta que le metió todas de mi causales le metió un Olli un transfer y había un spot en una calle de la nada que la gente había hecho una caja de cemento y ahí la gente estaba metiendo y le había hecho un Wallray ahí está ese Wallray en serio ahí Frank le metió su un OnlyFive un OnlyFive 360 pero esto también era una basura parecía la cancha de de fútbol pero de los ochentas mi causa Antonio Reyes le metió su pasada también un jefe casado también le metió por ahí mi causa tomala se va así remando como un pendejo también le aplica su y 360 tomala quedaba frente a un estadio me acuerdo que ahí la gente estaba seca porque hacía un calor de mierda y ahí no te o sea creo que no te vendían botellas de agua sino te vendían el agua en bolsa entonces la gente estaba que se metía el agua en bolsa pero como locos parecían cameiros caos fuimos un skatepark de Machalla pero estábamos en el bus no había ni ventilación y tenía el pueblo de Ecuador pegado al cuarto y nada y ahí hay ciudad ciudad así pelado pelancho con la gentita de Ecuador y y Perú así achorando me acuerdo que íbamos ahí con la gente y el skatepark era bien rústico así como que parecía hecho por los locales pero puta igual ahí la gente no perdonó ahí está Pele le meten un rainbox backside ah no le meten tail ahí le meten five un local puta ahí le meten todo ese gapcito chévere con su jardín así le metió un hardflip bien serio mi causa Carlos Miranda le metió un jovi también sin backside chévere como para jugar un rato ahí bueno gente de hecho nos hemos metido un torsazo por varios países también acá al interior de Perú de hecho hemos ido a Arquipa hemos ido a Cusco afuera hemos ido a Chile hemos ido a Bogotá hemos ido a México pues nos va a quedar chico el espacio del programa así que creo que se presta para una segunda parte espero que les haya gustado mucho el programa Rats no sin antes decirles que parece que se nos viene un concurso con Monster así que ahí nos escribirán ustedes para ver que se les ocurre y nosotros vamos a ir pensando a ver que que hacemos para que ustedes se empilen con todo un saludo para toda la gente a mi causa Rose Papi que ya regresó a Estados Unidos a mi causa Danny Faya un abrazo espero que te siga yendo de puta madre allá esperemos que vuelvas Rats para meterles Keiichi muchas gracias a DC también que nos apoya acaban de salir las Calis están en todas las tiendas están en la web así que achoren ahí están las Bull que están las Light que están las OJ así que con todo el churro y muchas gracias a Monster también y nada gente espero que les haya gustado mucho este programa y andamos en otro domingo de Full Skate hasta luego pa' Franklin también que tal que se jale el ganso seguro hablao y 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